Información de última hora con nuestro compañero Luis Alfaro. Luis, platícanos de este choque que te encontraste. Adelante. Gracias, buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Catepec, Estado de México, donde una pipa se habría quedado sin frenos e impactó al menos seis vehículos. Esto es en Avenida Central con dirección hacia el municipio mexiquense. Comentarles que esta pipa cargada con agua se habría quedado sin frenos cuando circulaba a la altura de la colonia Melchor Musquiz. Circulaba sobre los carriles de alta cuando desafortunadamente golpea al menos seis automóviles de servicio particular. Y estos automóviles, incluso uno de ellos, el automóvil color rojo, debido al fuerte impacto, se subió a esta banqueta. Comentarles que esta banqueta tiene más de un metro de altura, desde el pavimento donde circula el arroyo vehicular a esta zona. Pues debido al impacto, subió a este vehículo hacia esta zona del camillón. Y pues nos comentan que llegan inmediatamente los servicios de emergencia. Son aproximadamente seis personas que resultan lesionadas después de este aparatoso accidente. En este caso llegan los paramédicos de protección civil, también bomberos del municipio de Catepec para apoyar a las personas lesionadas. Incluso también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto del municipio como del Estado de México, se encuentran en la zona. Debido a este fuerte accidente vehicular que se registró durante la tarde de este miércoles en esta zona del municipio mexiquense. Lo vemos en vivo a través de las imágenes de Luis de la Cruz, las maniobras que tienen que hacer los trabajadores, en este caso de una grúa de servicio particular para retirar los vehículos accidentados. Y en este caso uno de los más afectados fue este automóvil de color rojo que como les comentaba, pues incluso los trabajadores tienen que saltar para llegar hacia la zona alta de este camillón. En donde, pues debido al impacto, este automóvil habría quedado en la parte superior. Nos comentan que el conductor de esta pipa es un joven de aproximadamente 25, 30 años de edad. Que después de este fuerte accidente vehicular fue detenido y llevado hacia el Ministerio Público en el municipio de Catepec para deslindar responsabilidades. Nos comentan que afortunadamente esta pipa de aproximadamente 10 mil litros de capacidad de agua venía vacía. Desafortunadamente el conductor pues comenta que no tenía frenos y se impacta contra una serie de automóviles en esta zona del municipio mexiquense. Les comentaba que ya la presencia de los paramédicos de protección civil de Catepec, de esta zona, y por supuesto también equipamiento especial de rescate para auxiliar a los automovilistas. No hay ningún lesionado de gravedad, esa es la buena noticia, pero sí pues mucho, mucho tráfico sobre Avenida Central con dirección hacia la zona norte del municipio. Pues ya un remanente vehicular de aproximadamente unos cuatro kilómetros en donde los automovilistas tienen que incluso regresarse en sentido contrario sobre pues la vialidad para tomar alternativas. En este caso serían los carriles laterales de la avenida central debido a las maniobras que hacen pues el equipo de rescate urbano, la policía estatal y por supuesto también paramédicos de protección civil del municipio de Catepec. Debido a este fuerte accidente vehicular en donde afortunadamente no hay lesionados de gravedad, pero sí muchos, muchos daños materiales, principalmente automóviles que fueron impactados por esta pipa. Durante la tarde de este miércoles en el municipio de Catepec. El reporte. Pues sí, mi querido Luis, afortunadamente esta pipa era de agua, afortunadamente no venía llena porque si no otra historia estaríamos contando. Gracias por tu reporte, Luis. Quedamos atentos. Buenas tardes. Buenas tardes.